La marcha tiene sus inicios en el año 1999 y se lleva adelante simultáneamente en distintas ciudades del planeta el primer sábado de mayo de cada año. El objetivo es terminar con la criminalización, estigmatización y persecución de usuarios, cultivadores y exigir la despenalización del consumo personal. Desde las diferentes esferas del Estado, municipal, provincial y nacional destinado a la gran mayoría de los recursos lo que tiene que ver con el abordaje del consumo de estupefacientes a la persecución de los consumidores porque es eso un poco lo que termina imponiendo la ley y hoy vemos como por ejemplo los narcos son tratados como estrellas y casi ninguno va preso que son verdaderamente uno de los hacedores de las consecuencias más negativas que tiene el consumo de drogas. El grupo de despenalización de la juventud socialista de Santa Fe invitó por segundo año consecutivo a la marcha del próximo sado a partir de la hora 14 en los piletones de Parque del Sur. Tiene que ver un poco con el tema de la despenalización y la no persecución a los cultivadores particularmente del cannabis y acá en Argentina por ahí lo que estamos haciendo los diferentes grupos que de alguna manera trabajamos la temática es tratar de ampliar un poco la convocatoria e ir al pedido de justamente un cambio en el paradigma del abordaje de lo que tiene que ver con el consumo de estupefacientes en Argentina. Esta manifestación convocada por la agrupación de cultivadores reunidos en Cuter Club el grupo de despenalización de la juventud socialista e independientes se realiza en simultáneo en las ciudades más importantes de Argentina y el mundo. Nosotros entendemos que no es que tiene que haber condiciones objetivas, subjetivas acá tenemos un problema que es que hay altos niveles de consumo con personas que tienen problemas, digamos, problemas de salud concretamente y por otro lado sí entendemos que hay un alto porcentaje de la sociedad que consume responsablemente, qué sé yo, cuestiones como la marihuana por ejemplo y que terminan, digamos, con causas judiciales o en el sistema penal siendo que ya, por ejemplo, la corte ya despenalizó o sea, la corte ya dijo que esas personas en tanto no afecten sus acciones a terceros están exentos de los magistrados eso es el artículo 19 de la Constitución. En dicho evento se concretarán diferentes actividades artísticas y culturales música en vivo, radio abierta y un taller de debate en el que participarán el abogado constitucionalista Domingo Rondina el periodista Juan Carlos Betanín e integrantes de las organizaciones convocantes.